Derivado de los fuertes vientos de hasta 85 kilómetros por hora registrados durante este jueves en piedras negras, la estructura metálica que cubre la pista de hielo que se instaló en el municipio prácticamente se vino abajo, desgarrándose las donas que la cubren. Los vientos provocaron también que los adornos navideños del árbol monumental frente a la presidencia salieran volando. Elementos de protección civil y de seguridad pública cerraron la calle Monterrey, únicamente su tramo de 16 de septiembre y calle Puebla que divide la explanada de la presidencia con la macroplaza. Este fenómeno también causó la caída de árboles en varias zonas de la ciudad, como uno de eucalipto que se ubica en la macroplaza. Se recibieron reportes de caída de árboles sobre vehículos, así como detonaciones de algunos transformadores y fallas en la energía eléctrica. También hubo daño a la infraestructura de oficinas y hogares, así como el derribo de anuncios luminosos.